playstation 4 ha sido una gran compañera de aventuras y nos ha brindado momentos legendarios y para revivir estos momentos dale a like para que kratos use su hacha suscríbete para ponerte la máscara de spiderman y activa la campanita para encender tu ps4 porque estas son 10 cosas que sabes si tienes una playstation 4 estás en tu habitación y entiendes tu ps4 pero de repente aparecen un montón de señores con corbata y ordenadores y empiezan a pulsar botones y te dan un traje de astronauta y te piden que te abroches el cinturón y entonces toda tu casa empieza a temblar y dices hey pero espero que es ese sonido es tu playstation 4 despegando hacia el espacio contigo porque no es una consola no es un cohete de la nasa en serio puedo dejarme la encendida y oír el ruido que hace desde el baño porque esta belleza siempre está caliente y le encanta sonar como una turbina hiper espacial en las pantallas de cargados sin venir a cuento de repente tenemos otro lanzamiento realizado con éxito enciendes tu mando de ps4 y ojo pero si tiene luz pero pero esto es un sable láser madre mía que guapo está esto si brilla y todo aunque no te hace tanta gracia cuando descubres que al jugar de noche se refleja la puñetera luz en la pantalla y molesta un poquito pero antes de que te quieras dar cuenta ya se te ha acabado la batería del mando y se te desconecta en plena partida o pulsas sin querer el trackpad y la lías pero bueno al menos puedes cargar el móvil con el cable o enchufar tus cascos wow alto ahí a dónde vas crees que podrías jugar a tus juegos favoritos no 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 primero tienes que actualizar la consola y después cuando lo hagas se tiene que instalar dos mil años más tarde pero da igual porque se volverá a transformar y alcanzará otra forma superior que pese más gigas y ni tu internet ni tú podréis soportarlo y trataréis de darle una paliza para que aprenda la lección pero sacarán otra versión y pero pero como que le atuar dice otra vez te voy a reventar mira como te actualizo mira te gusta este bus todos hemos coleccionado los trofeos y hemos presumido de nuestra enorme colección de platines porque cada vez que consigues uno no puedes evitar sentirte como un dios y presumes de ellos con tus amigos para que algún día entrenen lo suficiente como para poder derrotarte pero no se trata de quién tenga más o quién es el mejor sino de que algún día dentro de unos cuantos años desempolvarás tu vieja playstation 4 y al conectarla verás todos esos trofeos recordándote todos los éxitos que con esfuerzo y dedicación conseguiste y todos los momentos que atesoras de tus juegos favoritos también hemos usado nuestra playstation 4 para ver netflix hbo e incluso twitch para ver a nuestros streamers favoritos aunque lo peor de todo es que no dejan de saltarte las malditas notificaciones cuando alguien se conecta o cuando tus amigos te mandan mensajes y no te dejan ver tu serie pero bueno si no tienes amigos no te pasará esto y si te pasa puedes meterte en ajustes y desactivarlas todos nos metimos en nuestra ps4 y dijimos guau vaya partidas me voy a echar con mis amigos en battlefield en gta online bloodborne pero descubrimos que ahora era de pago oye oye como que no pero pero que pone aquí como que tengo que pagar anualmente para jugar online pero lo que me están esperando mis amigos que que soy pobre de donde voy a sacar el dinero vale vale ya pago ya pago y vendimos todos nuestros órganos para conseguirlo y ya teníamos acceso a todos los juegos de ps plus que daban al mes para nosotros cuando quisiéramos pero si dejabas de pagar oye como como que no puedo jugarlo si me lo descargue cuando estuvo que hay un candado porque porque no pero cuando puedes jugar con tus amigos por fin es maravilloso hay cientos de juegos en los que poder echarte unas risas pero además podemos conectar los cascos al mando y estar durante horas en salas de chat de ps4 con nuestros amigos hablando de nuestras preocupaciones o ragueando les o metiéndonos furtivamente en salas con desconocidos para partirnos el pecho y todos esos momentos son maravillosos sin embargo a todos nos entristeció saber que playstation 4 no sería retrocompatible que no podríamos jugar a nuestros juegos favoritos de anteriores generaciones siempre hemos soñado con esa playstation con la que poder jugar a todos los juegos desde la 4 hasta la 1 esos que llevamos guardando toda la vida esperando ese momento y echar la vista atrás y ver como cada vez están más lejos es algo que nos entristece a todos como oye como que remake de demon souls oye tiene buena pinta eh madre madre mía madre mía toma todo mi dinero porque quién no se ha dejado un pastizal en la playstation store cuando han puesto todas esas ofertas y rebajas que te hacen pensar cómo no voy a sucumbir si nos están regalando pero cuando te quieres dar cuenta te acuerdas de que eres más pobre que una rata y también recuerdas que el inicio de playstation 4 es el más soso de todos que el de playstation 3 tampoco era para tanto y que ya no se curran tanto las intros como lo hacían con playstation 2 o la playstation 1 pero playstation 4 nos ha dado juegos y momentos que nos marcarán para siempre acompañamos a nathan drake en su última aventura y cada momento nos arrebató el aliento hasta hacernos comprender cuál era en realidad el mayor de los tesoros kratos nos enseñó que por un hijo podríamos llegar a extinguir a toda la mitología nórdica y a la griega de nuevos hiciera falta porque destruir a todo el olimpo fue mucho más fácil que criar a un hijo lo por nos hizo aullar a la luz de la luna sobre un mar de sangre y nos hizo ver que era imposible ponerlo a parir de las guardian se hizo por fin realidad en esta consola y nos hizo llorar de principio a fin nos enfundamos el traje y las mallas de lanzarredes para aprender que un gran poder conlleva una gran responsabilidad conocimos a lo y por primera vez y con ella continuamos escribiendo la historia de la humanidad tomamos decisiones imposibles en detroit become human con deacon aprendimos a sobrevivir al día a día pero no a nuestro pasado de the stranding nos hizo recordar qué es lo que nos hace humanos volvimos a derrotar a los 16 colosos conocimos el miedo con until down sekiro y famous yakuza 6 uncharted lost legacy gravity rush ghost of tsushima y la vuelta de ellie joel con the last of us parte 2 porque cuando una generación de una consola va llegando a su fin teme apagarse pero la llama de playstation 4 promete brillar hasta el final de sus días para que cuando la próxima generación de consolas llegue sepa que no lo tiene nada fácil para superar a su antecesora porque no se trata de consolas ni de guerras sino de que por muy prometedor que sea el futuro el presente acabará siendo pasado y todos recordaremos todos estos juegos como leyendas y todas esas leyendas todos esos trofeos en nuestra vitrina son la garantía de que para toda consola nosotros somos su trofeo de platino dale a like suscríbete y activa la campanita de la nostalgia si te ha gustado el vídeo y no olvides comentar cuál es el juego que más te ha marcado de playstation 4